De acuerdo con lo establecido por la Convención de Montevideo de 1933 sobre los derechos y deberes de los Estados, para que una nación soberana pueda ser considerada como tal, necesita ser reconocida internacionalmente. No basta con tener una bandera, un himno, un pasaporte y demás elementos simbólicos y burocráticos. Sin embargo, hay algunos territorios que, con mayor o menor grado de seriedad, aspiran a actuar como Estados soberanos en la esfera internacional. Y de todos los territorios que aspiran a ser reconocidos, hay uno que destaca sobre el resto por su escaso tamaño, el Principado de Sila. Con una extensión de 550 metros cuadrados, esta micronación isleña se cree merecedora del título de Estado Nacional Independiente. Está situada a unos 13 kilómetros de la costa sudeste de Gran Bretaña, fuera de sus aguas territoriales. Tiene algo menos de 50 habitantes y opera con su propia divisa, el dólar de Sila. Para entender cómo surgió esta micronación, debemos remontarnos unos cuantos años, concretamente a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El temor a los ataques aéreos alemanes llevó a las autoridades británicas a tomar la decisión de levantar varias fortalezas flotantes alrededor de su litoral, para poder instalar armamento antiaéreo capaz de derribar las aeronaves enemigas antes de que entrasen en territorio británico y perpetrasen un ataque. Pero claro, una vez terminada la guerra, estos enormes bloques de rumigón se convirtieron en un auténtico incordio para la navegación. Pero como suele ocurrir, lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Un antiguo oficial de la Royal Navy, reconvertido en pirata radiofónico llamado Paddy Roy Bates, fue capaz de reparar en la infinidad de posibilidades que ofrecía una de estas plataformas marinas, la HM Ford Rose. Había sido construida en aguas internacionales y, por lo tanto, su situación geográfica le permitía a Bates saltarse el monopolio que, por aquel entonces, tenía la BBC sobre las ondas inglesas. A pesar de ser una plataforma marina, ya ha tenido una monarquía parlamentaria, un golpe de estado y hasta una guerra civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!